No te olvides que estamos en una etapa donde hay seis generaciones conviviendo en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Nunca se dio en toda la historia de la humanidad. Entonces, claro, el pasado no termina de pasar. Estaba el periodista de La Voz del Interior, que nos trajo un diario impreso hoy. O sea, La Voz del Interior sigue imprimiendo diarios en papel, así como tiene una enorme web, y trabaja en redes, y trabaja con el CEO, y trabaja con un montón de herramientas técnicas modernas, pero sigue imprimiéndose el papel. Entonces, estamos en un mundo difícil. La radio AM sigue siendo una radio muy escuchada. Entonces, sí, pero la radio AM es del siglo XX, del principio del siglo XX. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque estamos en esa complejidad. Entonces, hay un gran desafío para alcanzar a las generaciones Y y Z, que claramente son 100% digitales, consumen la información de una manera diferente. Y el gran desafío hoy del periodismo y del comunicador es aprender a manejar esas herramientas. Bien. Son tiempos de incertidumbre, lo marcaron todos los oradores. Entre ellos usted, ayúdenos con alguna certeza para un comunicador en cualquier anclaje que tenga, digamos. Mirá, yo pienso que hay que aprender a escuchar. Hay que escuchar al entorno, hay que escuchar a las generaciones más jóvenes. Yo veo muchas veces que dicen, no, este es un problema de valores. Pero la generación Y y Z tienen valores. Posiblemente no sean los valores de las generaciones anteriores. Pero bueno, hay que indagar y buscar cuáles son esos valores. Sí, es una sociedad muy egoísta, pero también en algunos momentos, cuando se mueve lo solidario, las juventudes son las primeras que salen a poner el hombro. Entonces, me parece que hoy habría que escuchar más a las generaciones más jóvenes. Creo que esa es la gran certeza. Y son ellos los que van a terminar cambiando el mundo, no nosotros ya. Bien. Bueno, lo primero yo te diría, la duda metódica, como decía el filósofo, ¿no? Es decir, dudar de todo lo que recibimos en las redes y enseñar a dudar. Es decir, nosotros deberíamos ya en la primaria estar enseñando a los alumnos en los colegios a desconfiar de la imagen. Porque hay una cosa muy clara. Nosotros tendemos a pensar que la imagen y lo visual es verdadero. Porque venimos de un paradigma donde la imagen y lo visual eran verdaderos. Pero en el paradigma de la inteligencia artificial, no necesariamente eso es real. Entonces, hay que enseñarlo. Y a veces está bueno, ¿sabés qué? Ir a la ficción. O sea, porque esta es una generación, por ejemplo, que está entrenada en el metaverso mucho más que nosotros. Está entrenada a trabajar en espacios virtuales. Y me atrevería a decir que con muy poco esfuerzo, ellos podrían llegar a entender mucho mejor que nosotros esta dualidad de la información. Pero bueno, hay que darle esa cerramiento. Sugirió ver Hater y Black Mirror. ¿Por qué? Hater les va a permitir entender un fenómeno real, aunque es una ficción, pero se basa en algo muy real, que es la construcción de agencias de desinformación. Y Black Mirror porque plantea todos los cambios que estamos teniendo hoy en el siglo XXI. Bueno, de una manera dura, pero muy clara. Bien. Cuéntele a un periodista que está trabajando en el interior, en el interior del interior, digamos, esta nueva realidad de la comunicación, ¿tiene más, implica más oportunidades? Y bueno... ¿Un periodista que hace 40 años hacía lo mismo? Y sí, en algún punto sí. ¿Por qué? Porque vos podés... Fíjate, el algoritmo matemático de Google gobierna casi todo. ¿Por qué? Porque es el que te posiciona en un buscador. Y ese posicionamiento a veces logra igualar medios mucho más pequeños que con medios muy grandes. Porque la clave está en el contenido y que ese contenido juegue a favor del algoritmo. Entonces, en ese sentido, permitiría que muchas voces que no eran escuchadas puedan acceder a audiencias mayores. Entonces, en ese sentido me parece que es muy positivo. Por supuesto, siempre los grandes medios tienen más herramientas. Pero me parece que en ese punto sí ha democratizado más la comunicación. ¿Cree, doctor, que se van a cerrar los diarios algún día? ¿O las radios, las taciones de AM, por ejemplo? Y se van a terminar transformando en podcast o en radios digitales. Sí, seguro. Y los medios... El diario en papel desaparece completamente. No los libros, porque el libro sigue siendo un objeto cultural apreciado. Pero los diarios... ¡Gracias! ¡Gracias!